Vale chiquitines, empezamos wipe, nuevo wipecito, solo server de fucking locos Oye, ya se empieza a ver los acantilados eh, wow, wow eh, full wipe, no hay bps, hay demasiada pop chicos Hoy tenemos que sacarnos literalmente todo, las petros están muy lejos de este wipe eh, muy 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 lejos de este wipe eh Hostia, la nieve es full montañas ahora eh, libriti, muchas gracias por el prime, wow, 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 que raro se me hace ver estas montañas Oye, está todo el mapa literalmente lleno de montañas eh, lleno, lleno, a ver, a ver, a ver, donde vamos a, donde me hago la base este wipe Eh, chicos, chicos, donde vivimos, la petro, la petro es literalmente desierto, o sea, no me termina de convencer Tío, es verdad que no hay mucho sitio eh, para hacer, para hacer bases grandes eh, no es que no hay nada de sitio para hacer bases Entonces, ¿cómo va a cambiar, cómo va a cambiar el modo de juego, Dios mío eh, es que no cabe eh, what, no hay nada plano tú, pero nada eh Vale, vamos a coger un poquito de piedra, vamos a hacernos herramientas Me voy a hacer mi roca, para que ya siempre salga A mí me gusta este nuevo mapa eh, tiene buena pinta A ver, a ver si encontramos un sitio por lo menos para ponernos, que encima venimos tarde eh Muchas gracias por esas cinco, soy guapetón Madre mía, de mi vida y de mi corazón Dios los pvp ahora, mire, mire, es que se ve a todo el mundo en las montañas Qué rayada, loco Y se puede buildear aquí y se puede ir subiendo, ¿no? Me imagino, sí Qué rayada, tíos Qué rayada, eh Literal, parece que estamos en otro modo de juego, tíos, me da toda esa sensación En serio Vamos a curarlo un poquito, a ver si eso, vemos algo de comida Está el camino cerca, podemos sobrevivir, ¿sabes? Mirad, estas son las nuevas que da bastante maderita, ¿eh? Que metan estas cosas mola mucho, tío Uf, me ha asustado, coño Que metan esas cosas me gustan mucho, tío Voy a sacar, para hacerme otro saco Por si me mata, es que hay mucho lag Te puede caer una mocha, pero de repente, ¿eh? A ver si podemos plantar la base Y empezamos a funcionar Casita en las cuevitas, ¿no? Pues no me he encontrado ninguna No me he encontrado ninguna Pero quiero vivir, quiero vivir en el mar cerca de la Petro Y este guay va a hacer un huipecito ahí chulo de Petro, ¿no? ¿Qué os parece? No, 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 no No, por favor No, me voy a morir, bro Mira, 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 mira Si me está disparando Me está disparando encima a mí Dirás, sueldo el arco, loco Qué asco, bro Qué asco Esto va a volver y nos va a hacer todo el daño de golpe A ver quién sale, beneficia Se ha pegado kill, yo creo, ¿eh? Yo creo que se ha pegado kill No tiene sentido, ¿eh? Sí, sí, déjalo ahí No Por favor, vamos Es imposible jugar, ¿eh? Es imposible, es imposible Es imposible Es imposible, brother Es imposible, hermano Pero Lucy Pero bueno Vale, vámonos ¿Ya hay suficiente farmeo en el desierto? Yo creo que no Yo creo que no hay tanto farmeo Nos haremos una base de farm seguramente en la nieve Nos moveremos con los minis y demás Pero lo que sí que hay es un apetrito cerquita Que está allí Y tenemos por aquí, pues, un puesto minero Que nos va a venir muy got Sobre todo para empezar a sacar algunos componentes Reciclar Ir tanteando, chavales No Me caigo ahí Lo sabía, bro Y me looté a la perra Tío, le he pegado muchas flechas Muchas flechas le da a ese perraco, tío Ya sabéis La tela ahora mismo Que os voy a decir, ¿no? Que no sepáis ya ¿Esa tela está podría O por qué está tan verde? Se veía como un color muy raro ¿Cómo veis, chavales? ¿Cómo veis el primer contacto Con este nuevo mapa? Con esta actualización Que se ha venido ¿Estáis contentos? ¿No lo termináis de ver claro? Os voy leyendo, ¿eh? Eso sí Los PvP con AK Ahora va a ser una locura, ¿eh? El que tenga un AK Deletea a todos Va a parecer que Literalmente llevas wallhack Porque se ve a todo el mundo Muy clean, ¿eh? Esto, viendo el lado bueno Y viendo el lado malo Ahora mismo Tenemos menos sitio Para escondernos E intentar grubear a la peña, ¿eh? Nosotros que jugamos mucho De arbustos De camuflarnos Y todo Esto es una gran realidad Tenemos mucho menos sitio, ¿eh? Me voy a coger esto Para ir sacando el hornito Que vaya quemando Y lo voy... Lo vamos a meter en base, ¿eh? Por aquí farmeo... Ojito, ¿eh? Oye, ¿habrá allí una caja? Me voy a acercar, ¿vale? Porque hay una caja de herramientas Detrás del coche O cualquier historieta Let's go Vale, vamos a pegar los kills ¿Te imaginas que hay cooldown? Vale, chavales Voy a ir al mining A ver si podemos reciclar Por ahí algo Son muchos allí, ¿eh? ¡Wow! Van ya con armas, bro Van ya con armas Hermano Voy a ir pillando scrap Cuerdas Compito en general Y ahora Pues intentaremos reciclar A ver si nos sale ahí algo ¡Uy, uy, 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 uy la hoguerita muelles me gusta esto por ahí oye chavales que tal veis ahora el tema del mar con las cajitas esa nueva y toda la pesquita la piedra lo veo yo ahora el mar decente aumento de hueso vámonos y me lutea hermano ese tío le ha tocado la lotería y me lutea chaval no me lo puedo creer bro quiero llorar quiero llorar por pegarme con este lobo uno para uno sabe hay otro lobo abajo a ver si me da el casquito la ropita y la grasa y todo el cuero me viene de puta madre para meterme en la raza me acabaré haciendo un uno por uno de rata un como hicimos en el guay va anterior para intentar sacar compito y eso porque mirad nosotros vivimos allí abajo y nosotros realmente este guay que tenemos tenemos petro y tenemos power hay un puesto minero que ahora mismo reciclar es muy inviable muy 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 inviable así que lo que vamos a hacer pues va a ser yo creo una base cerquita ahora mismo de la power tenemos un fishing cerca de la petro así que también optaremos yo creo que por comprar a lo mejor un busito y ir para la petro esto lo vamos a guardar lo que sí que vamos a mejorar esto y eso me voy a meter en la power pues cuantos shelter bro cuántos shelter hermano este le quiero quitar yo vamos a guardar ropa 10 vamos a guardar ropa para poder entrar a la red town pues no lo había visto a la pedazo de rata estaba ahí tan escondido no lo he visto vosotros lo habéis visto what estaba así era parte de la tierra sabe ese tío por sus venas corre arena loco muy 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 locurilla en server full tryhard como nos gusta como nos encanta de los que se pierden pelo de verdad cuidado venga va vámonos it's five adiós no 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 voy a morir 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 son muchísimos como me vean y empiecen a disparar que son los que tienen las armas estamos jodidos ahora caja aquí hermano son demasiado mire mire dos más por detrás tres más mucho mira ya hay un caballo voy a coger caballo para ir para casa que son una locura me pegan un palizón que vaya no veo a la que me cae tú con esos a mí me da un palizón terrible con tommy con de todo que va con el guay de ayer no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermano, son demasiado, eh! ¡Ojo, Locuala! Tiene Tommy ese. Estoy muerto, brother. Voy a morir. Tiene una Tommy. Y no tengo nada para curarme. ¡Dios! ¡Hermano, qué pedazo de cerchón! Son demasiado, eh. Hermanos, esos tíos entrarían en la categoría Bullying. Unos nitos quemando. ¡Vamos! Bueno, funcionando. Ponemos ya primer horno de wipe. Iremos a por madera. Y haremos una buena ampliación a la base. La verdad es que me encantaría reciclar. Muy buenas, Spartan, guapetón. ¿Cómo estás, Rey? Que vaya quemando algo. Vale, vamos a ir curándonos. Muchas gracias, guapos, por los ocho meses, eh. Los troncos del suelo están súper, súper operos. De hecho, creo que de aquí podemos incluso beber agua. Nos vendría de puta madre también para subir vida. Voy a coger dos de madera. Y me voy a hacer dos flechitas más. Y uno para que aguante el decay. Va, venga, vamos a curarnos. Y al lío. Por lo menos tenemos arquito, algo de ropa. Eso sí, God. De hecho, me voy a quitar esta ropa. Y me la voy a dejar para entrar a la train. Ahora vamos a aprovechar la noche para reciclar. A ver si no está muy loco. Y reciclando esto y pillando algunas cajitas más. Tenemos ya tier, eh. El cuchillo lo voy a dejar también. Hola, buenos días. Te vas a dormir. No valen los botecitos. Que no vea que sutito. Sé que hay uno ahí agachado. No. No, hostia. No. Pa' tanto no, hombre. Tu padre. Tu padre. Lo ha muerto tu padre, el cojo. ¿De dónde han salido todos esos? Dios. Dios mío. Dos pistolas de clavo y un maleante con Eoka. Price. Muchas gracias por los cinco meses. Joder, tío. Tenía muchos scrap, cabrón. Me ha dolido, eh. Xavi. Muchas gracias también por los 16 mesazos, tío. Pero paliza gitana, eh. Esto es peor que haberle chocado en el coche. Chocan un gitano en la feria, loco. Qué paliza nos han pegado. Pero qué paliza. Vale, vamos a subir por aquí. Hay gente reciclando. ¿O habrá bots? Hay mucha pop, bro. O sea, esto tendría que estar, pero saliendo constantemente, eh. ¿Ves? Esto por aquí. Y ahora vamos a entrar aquí adentro. Por aquí está también el contenedor este que suelen salir cajitas. Que se la han pillado. Vamos a llevarnos esto porque necesito literalmente metal. Vamos a reciclarlo todo. Aquí suelo haber caja también looteada. Está todo muy, muy loot. Con esto tier 1 o caja militar, brother. Caja militar, brother. Es que necesitamos abrir todas las cajas militares porque si nos sale un arma, me citaré tanto, tíos. Por favor, un arma. ¡Vamos! Hermano, voy a morir. Por favor, que no hayan visto la Tommy, bro. Si es que son un batallón, bro. Son 10, tío. Son 10, bro. Son 10. Hermano, eso es para pillarle la base, eh. Es para pillarle la base y pegarle un cebollazo. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A ver si me puedo poner otro saco allí cerquita. Con una pistolita de clavo. Miren, miren, miren. Full en manada. Full en ola. A ver si la puedo vaquear. Me la prendo del tirón, eh. Tier 1, eh. Está muertísimo, bro. La han pillado, bro. Estaba claro. Estaba full claro. Y mira que esa estaba mejor escondida que la anterior. Esa estaba más escondida que la anterior, ¿eh? Vale, vámonos. Vale, vamos a ir a por maderita. Vamos a poner esto a quemar. Mirad, vosotros sabéis una cosa. No es cómo se empieza, es cómo se acaba. Y me puedo asegurar, lo que sea, que yo voy a terminar de este wipe raideando todas las bases de aquí. Todas. Uno a uno. Tú estás dormido, me voy a la otra. Tú estás dormido, me voy a la otra. Tú te ayudas a dormir. Y hoy te quito a ti, mañana te quito a ti, mañana te voy quitando a ti. Y voy a coger de aquí esto. Dos cas de piedra. Bueno, vamos a coger tres. Me voy a llevar a esta puerta realmente. Y nos vamos a ir a buildear allí. Va. Vale, vamos a plantar la base allí cerca del agua. A ver si llego allí. Es asqueroso. Su modo de juego es asqueroso. O sea, te romean diez juntos, pegados. Disparan todo lo que ven. Van como si fueran los putos amos de la vida. Habría que verlos uno por uno sueltos, jugando. Habría que verlos. En Twitch está ahora más caro que en kick. Y en kick damos más tiempo que en... Creo que es el bug de este sensible. El bug anterior fue la donación. Y este es eso. Literal. Y nos vamos al mar, chavales. Al lío. Me muero. Putos piratas. Que sois unos piratas. ¡Escoria! ¡Oh! Son bollas. Ahora hay bollitas de estas para bucear. Es verdad. ¡Wow, brother! ¡Qué... ¡Ah! Hermano, la gente está muy loca. Digo, me voy a venir al mar. ¡Que se está tranquilo! ¡Tranquilo, mi polla! Brother, el mar está lleno de asesinos camuflados. Eso es el mar. Oye, me molaría bajar a bucear y ver, ¿eh? Voy a baquear estos 38 de scrap porque es que, si os digo la verdad, no me fío nada, ¿eh? Porque en una de estas te viene gente con armas y te pega un palizón terrible y lo has perdido todo. Aquí tengo cerca una rat que no voy a decir cuál es todavía. Cuando vayamos la veréis. Por si hay gente que está stalkeando. Que tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas de que sí, la verdad. Sobre todo, como me han quitado la Tommy, me da a mí que... Eso ha sido un poquillo de stalkeada, pero bueno. Los puedo llegar a entender. Un arma, las dos primeras horas, encima una Tommy. Los puedo llegar a entender. Que salga la vena más de ratilla. Con eso ya tengo para empezar. Y a ver si con esta piedra... Vale, chico. Uh, aquí una base ya, ¿eh? Camufla en el bosque. Me iba a poner ahí, pero me voy a poner aquí entonces. Sé que el terreno no es el mejor terreno del mundo. Tercera base, ¿qué hacemos hoy, chavales? Qué locurilla, tío. Vale, vamos a darle una vuelta por aquí. Con esa barca podríamos mover... Las cosas de la otra base, ¿eh? Lo bueno de aquí es que estamos cerquita de la nieve, tíos. Mira, estos troncos, cada vez que los veamos, nos los vamos a farmear. ¿Por qué? Porque se cogen muy rápido y al final es mucha madera. Mira. Dos... Cuatro hachazos. 700 de madera. Y eso es... Esta base de aquí habría que quitársela hoy, ¿eh? Con satchel níguez. Pues... Brother. A ver si pillamos el ciervo ese que he escuchado antes, tío. Me va a pegar, loco. Guau, qué zona, bro. Qué zonote, tío. Os voy a ir a mirar a Rat, ¿eh? Como esté tranquilo como esto va a ser God. Pues vamos a coger esto, eso. Pillamos de aquí esto, esto. Aquí vamos a vivir ya. Vamos, me voy a llevar el hacha. Vamos a la raza aún. Vamos, me voy a llevar el hacha. Guau. Muerto. Grupo grande por todos lados. Hostia, linda. Y aquí tenemos otro grupo grande. Así que vámonos para la agüita. A ver si nos trata bien la vida allí. Nos sacamos nuestras mierdas. Y a volar. La cosa es que tengo cuatro de low. Y a empujarla todo lo que pueda, bro. Todo lo que pueda. ¿Puedo más? No puedo. Vale, vámonos. Por favor, diésel, ¿eh? Necesitamos barrilitos, loco. Uy, ese estará buceando. ¿Tendrá a low este tío aquí? Se lo cambio, ¿eh? Y me voy a ir, váyanse que se suba. Y allí hay más. Me voy a ir, váyanse que se suba. Y me pegue con una escopeta o con algo de eso. Necesita... ¡Oh! Dos barriles, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? Vamos, espadita. Ahora mismo es que estamos jodidos. No tenemos mucho más que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que fumo mucho a cachimba, bro. Y a 30 segundos no llego. Si no fumara cachimba, bajaría. Ese oso me renta mucho, ¿eh? ¿Cómo subirán los osos la montaña, chavales? ¿Serán... Santimpankis? Entonces prefiero darle desde bien lejos, la verdad. Y yo voy a saltar in en los osos. No, me voy a morir. ¡Fredle! ¡Fredle! Bro, me ha dado de a tomar por el culo el colega. Mira, desde allí arriba, bro. Me ha dado la flecha, hermano. Desde allí arriba de la montaña. Bro... 105 metros la flecha, ¿eh? 105 metros. A ver. Espérate. Y ahí abajo había muerto mucha peña, ¿eh? Ni cuchillo, ni nada. A 8 y a correr los Lakers. Vámonos. Vámonos de aquí. Si me saco un traje de rat, sería... Oye, hay gente en el camino ese, ¿eh? Si sacamos un traje de rat, sería muy god, chavales. Te engañé, lo siento, amigo. Tengo que comer. Pero vengo aquí, pego una barrida, pego una sacudida que no tiene sentido. Tú dices de buildear una zona para hacer trampas de peces. ¿Eso está arreglado, chavales? Lo de las trampas de peces. Yo juego así con trampas de peces y renta mucho cuando juega solo. Pues oye, ¿cómo es? Fish Trap, ¿no? Survival Fish Trap. Son 200 de madera y 5 de tela. ¿Queréis que crafteemos...? No necesita tier, ¿eh? Casteamos una. Y ahora vamos a probar la trampita esta. Le voy a poner dos carnes de oso estas. A ver qué... A ver qué dice. Si nos da algo medio decente, hacemos una base solo para esto, ¿eh? Como lo haga épico, lo hago. Oye, podemos sacar de ahí incluso tarjetas verdes, ¿eh? Tarjetas azules, que diga, ¿eh? No es tontería, ¿eh? Pero saca peces pequeños para sacar los grandes. Ahí podemos sacar la tarjetita, ¿eh? La gente que hace eso me imagino que vivirá cerca del fishing y luego cambia los peces por scrap y eso, ¿no? Oye, ¿y esta carne pesca los peces grandes también? Pregunto. Para guardarla, digo. Hostia, o sea, realmente, realmente tienes una granja de peces si haces eso. Es god, la verdad que sí. Ah, pero se van rompiendo. Le das con el martillo y listo. Le das con el martillo y listo.